Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal, que es mi canal. Hey, esperen. Antes de que empiece el video, quiero platicarles rápidamente que este video lo grabé hace ya un buen tiempo y por una u otra razón no lo había podido subir y cuando me di cuenta ya había pasado mucho tiempo. Me dio mucha pena subirlo porque dije, no sé si tenga caso, pero checando la página durante un tiempo me di cuenta que los productos iban y venían. Como todo lo de Miniso, tienes que estar checando la página para ver si ya está disponible nuevamente. Pero de ahí en fuera todo bien. Entonces, pues nada, sigan con el video. Oye, Carla, te tardaste muchísimo en regresar con Miniso. Ustedes dirán, ya sí, lo siento. Encontré unas ofertillas ahí en Miniso y aproveché, digo, lo hice para ver, para probar su sistema de entregas a domicilio. Y ustedes dirán, Carla, pero que no la vez pasada, ¿comparaste algunas cosas en línea? Sí, pero resulta que lo que yo compré la vez pasada, lo compré cuando ellos apenas estaban empezando a vender en línea. Y lo vendían en la aplicación de Claro Shop. La experiencia de entrega Miniso estando dentro de la aplicación de Claro Shop fue extraña. Extraña, no me encantó. Pero hagan de cuenta que yo pedí 10 cosas de un jalo. O sea, entré 10 productos, pagué y dije, bueno, me va a venir todo en una caja. Pero no, señoras y señores, te mandaban todo por separado. Un día me llegó una cosa, al otro día en una caja me llegaban otras dos cositas y así. Y para todo eran cajas grandes a comparación del tamaño del producto. O sea, por ejemplo, las ligas de colores me vinieron en una caja de este tamaño. No me encantó, aparte de que te ponían un tiempo de entrega, nunca cumplieron el tiempo de entrega. Siempre se tardaban más. Para mí no había ninguna bronca porque mientras me llegaran, todo ok. Solamente hubo una vez que no me entregaron un producto. Que vaya, no es que no me lo entregaran, sino que ni siquiera salió el producto hacia mi casa. Les dije después de un rato porque cambiaron la fecha de entrega unas dos o tres veces. Hasta que dije, ¿saben qué? O sea, está bien que yo no tengo prisa, pero pues qué onda. Y en cuanto les mandé el mail diciéndoles, pues mi problema. En ese momento me mandaron el mail diciéndome que el producto no estaba disponible, que me iban a regresar el dinero, la tarjeta o dependiendo del método de pago. Yo lo había hecho por PayPal y Claro Shop, en una movida muy, muy astuta según ellos. Me dijeron, ¿sabes qué? Te damos este cupón para que compres otra vez lo que quieras. Sí, la onda es que cuando yo compré esas cosas, me inicio tenía la entrega gratis. Aparte de que, bueno, yo compré pues una cantidad de dinero que era de todas maneras gratis, sí o sí. El dinero que ellos me habían regresado por el producto que no me enviaron no llegaba a la cantidad para el envío gratis y me salía más caro el envío que el producto si es que yo quería comprar otra cosa. Entonces les dije, ¿saben qué? No, chavos. Yo pagué con PayPal y quisiera que me regresaran el dinero a PayPal. ¿Ven? Ya me puse otra vez a hablar como perico y no me dicen noto. Y pues bueno, ya que mi niso tiene su página bien hecha, con todos los productos, precios, carrito... Vaya, que ya tienen ellos el manejo de sus productos y sus envíos. Quería probar y ver qué tal. Y pues resulta que sí hubo una gran diferencia. Los productos que pedí que fueron 7, 8, no sé. Ahorita vemos el total de productos que yo pedí, el total de productos que me llegó en una sola caja. Y no tardó semanas. Lo pedí un jueves y llegó el lunes en la mañana. Como todos saben, los fines de semana paran las entregas. Entonces por eso me llegó hasta el lunes. Estoy segura de que sin problema alguno si hubiera... Yo he hecho el pedido otro día de la semana o hubiera llegado antes. Muy contenta con el envío. Hasta aquí vamos bien. Bueno, pues el motivo de este haul, que era probar el envío de mi niso, página, ellos. Ya se los dije, entonces vamos a pasar al haul. Algunos de los productos que ustedes van a ver aquí, los saqué del área de outlet. Las rebajas de mi niso. Que tenían un 50% de descuento los productos seleccionados y que pusieron en esa área de outlet. El primero que les voy a mostrar es este bonito vaso de vidrio. 300 mililitros le caben a esta maravilla. Su precio original, aquí dice, que costaba 59.90. Quítenle la mitad y eso me costó a mí. Pedí dos de estos porque... No sé si se acuerdan que en el video pasado yo les dije que estaba tomando Slim Fast. La maltea de chocolate en las mañanas y en las noches. Vi estos vasos y dije, están perfectos para yo poner aquí el Slim Fast una noche antes. Preparo los del día siguiente, los meto al refrigerador. Y por lo menos ese día ya tengo ahí dos. La verdad es que me atonté ya teniéndolos aquí. Dije, ¿cómo no pedí más? Dos por ahora están bien. Ya en algún momento compraré más. Pero están chulos, o sea, tienen ya saben esta línea como de silicón. No, no, como de silicón. De silicón para que no se te resbale, no tengas ese problema y se te vaya a caer y qué dramón. Tiene aquí su tapita. Ay, están bien bonitos estos para enroscar. Miren. Les voy a dar ahí batalla. Si hubiera comprado uno más hubiera estado perfecto. Pero no, no hice bien las cuentas, no pensé bien todo. No importa. Ya serán míos próximamente, un par más, al menos. Esto no estaba en el outlet, esto es un producto de su tienda normal. Son las toallitas que puedes echar al inodoro. Toallitas húmedas para las manos, para la cara o para tu trasero. Lo echas al inodoro y pues ya. Es eco-friendly, está hecho de materiales naturales, dice aquí. Si no mal recuerdo, lo único que yo puse de pero con estas toallitas era el olor. Porque según yo, olía a baño. Y señoras y señores, yo creo que alguien les dijo, o saben que esto huele a baño. Porque ya no huele. No, ya no huele a baño. Oigan, qué maravilla que ya no huele a baño esto. Como los datos más importantes es que los puedes echar al inodoro. Son eco-friendly, son 60 y costaron 49 pesitos. Nuestro siguiente producto, yo ya lo había visto, digo, antes de que todo esto pasara en el mundo. Que todavía podíamos ir a las tiendas. Bueno, se puede ir a las tiendas, pero ya es elección de cada quien. Yo lo vi y dije, me lo voy a comprar. Pero ya saben, de esas veces que dices, me compro esto o me compro esto o dos de estos. Entonces ahí vas viendo ahí, más o menos, la balanza. En ese momento, algo más le ganó a este producto. Y dije, bueno, no pasa nada, después lo compro. Pero ya no lo encontré. Lo fui a buscar después. Ya no lo encontré. Y en Navidad que vino mi cuñado, resulta, señoras y señores, que me dijo, ¿sabes cuál es el mejor producto de Miniso? Y le dije, ¿cuál? Dime. Por favor, dime. Y me dijo que era esto. Es el blanqueador de zapato deportivo. Tienes unos tenis blancos que ya no son tan blancos. Esto. Dice que es maravilloso. Yo le creo. Costó 69 pesos. ¡Qué emoción! Tengo ahí ya un par de tenis en la mira. Otro productito de Outlet, señoras y señores. Con ustedes, el procesador de alimentos. Ahorita les digo qué trae. Viene aquí su vasito medidor, procesador de alimentos, el globo para batir. Y este que es como licuadora, ¿no? Para licuar ahí cosas. Lo vamos a sacar para que lo vean. Costaba 649 pesos, menos el 50% de descuento. El Slim Fast lo he estado haciendo con uno que tengo así aquí en la casa. Y bastante bien. Está este. Aquí vamos a meter el globo. Y ya quedó. Se ve bueno. La mira, verdad, que se ve bueno. Tenemos aquí el vasito este. Donde podemos ya hacer las cosas. Por ejemplo, los batidos y esas cosas. Los pueden hacer aquí. Y tiene aquí la cantidad de líquido que estás poniendo dentro. De este lado tenemos el procesador de alimentos. Ahí metes nueces, metes lo que quieras triturar. Y lo vas a triturar. Esto era lo que yo quería. Esta es la parte que yo quería. Nada más que hay que tener cuidado. Te dice que no lo abras hasta que no termine de... Hasta que no pare esto. Y por acá tiene sus instrucciones de uso y la garantía. Está muy bueno. Ya lo queremos usar. Ya lo queremos usar. El siguiente producto es una licuadora portátil. Cuando la vi dije, tiene que ser mía. Está muy bonita. Tiene capacidad para 250 mililitros. Cabe perfecto. Todo para hacer mi Slim Fast de la mañana. Siento que me va a dar menos flojera usar esto para hacer mi Slim Fast. Que usar la licuadora a licuadora. Su precio original era de 499 pesos. A mí me costó la mitad de precio. 250 pesos. Eso es lo que me gusta. Por eso la amé más todavía. Muy bien. Viene aquí su cablecito. Para que la pongas a cargar. Aquí echas el líquido. Lo que quieras ahí licuar. Tapas. Doble clic. Empieza a funcionar. Un clic. Y se para. ¡Qué emoción! Y pues sí. Aquí te marca. Aquí es el máximo de agua que le puedes poner. Bueno, de líquido que le puedes poner. Supongo que porque cuando licúa se va hacia arriba. Entonces tiene que tener un espacio, ¿no? Para que no se desborde todo. No haga tanta presión. Amigos, el último producto que tenemos el día de hoy. Oigan, fueron muy pocos productos. Tenemos que remediar esto próximamente. El último producto del día de hoy es... Un cubrebocas. Los cubrebocas de Miniso son súper buenos. Tienen un buen grosorcito. Normalmente son de doble tela. Dicen que dicen que cuestan 49.90 estos. Recordemos que hay diferentes modelos de cubrebocas en Miniso. Que se van de volada. Así que si ven, no lo piensen mucho. Cómpranlos y ya. Viene aquí un papelito que no tengo ni idea de qué sea. Porque viene aquí en otro idioma. Está increíble. No sé si me escuchan. Compré dos de esos. Y lo más chistoso es que me llegaron en color rosa. Y según yo, los había pedido en gris. Había pedido otros dos de otro modelo. Bueno, más bien del mismo modelo, pero en color negro. Me mandaron un mail y me dijeron que no tenían ese producto ya. Que se me iba a regresar el dinero. Que de hecho no he checado si ya me regresaron el dinero. Pues ya amigos, esto fue todo. Fue un mini haul. Los productos que les acabo de mostrar, absolutamente todos. Me emocionan muchísimo. Recuerden lavarse perfectamente bien las manos muchas, muchas veces al día. Las suficientes como para saber que no hay nada aquí que nos pueda hacer daño. Y si van a salir de casita, recuerden ponerse cubrebocas. Se ven preciosos. Hay unos padrísimos. El chiste es que se los pongan. Los quiero a todos bien y quiero a sus seres queridos bien. Vamos a cuidarnos entre todos, ¿ok? Ahora sí, terminemos con este video. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que está loca. Sube un video. Si me quieres hacer un súper, súper, súper paro, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Y ya que andas por ahí, no olvides seguirme en las mías. Yo los quiero mucho. Les mando un beso súper, súper tronado. Un abrazo súper apretado. Y los veo en el siguiente video. Adiós.